Al parecer, Suleika Rivera y Jason Canela están saboreando las mieles del amor. Me dijeron. ¿Qué te dijeron? Estás adicta a la canela. Ay, qué bello, me encanta la canela. Yo creo que todo lo dio, ¿no? Sí, verdad. Sí, o sea, que... Yo no te puedo mentir, o sea, este... Pues, obviamente han salido fotos de nosotros compartiendo y... Y no te puedo mentir, y sí te puedo decir que sí estamos compartiendo y... Este... Es difícil volver a creer en el amor. Y nada, paso a paso, poco a poco, no hay por qué llevar las cosas deprisa, con calmita, tranquilitos y tal. Y muy tranquilitos los encontramos tras bastidores. Yo estaba aquí en México, tenía unas citas y pues... No quería dejar pasar la oportunidad de venir y apoyarla, ni nada, y verla triunfar en esta competencia. Ay, ya la peruca me dio calor. En esta entrevista exclusiva, Jason confiesa lo que siente al ver bailar a la sensual puertorriqueña. Ya, ya me está, me está, me está... ¿Di lo que te pasa por la cabeza? Ahora, ahora esta chaqueta me está entrando el calor. No, mentira. No, pues lo mismo que le pasa en la cabeza a todo el mundo. O sea, ella baila de una forma única, ¿no? Y bailarían juntos, sería increíble, claro que sí. Obviamente necesitamos ensayos, muchísimos ensayos. Yo no bailo, no sé bailar, así que ese es el único problema, me encantaría. Muchos dirían que estas miradas de complicidad de la relación va en avance. Si hay boda me llaman, yo tengo que ir. No, pero todavía, pero si te acabo de decir que paso a paso. Pero yo te estoy diciendo que si hay boda en mi futuro, que me llame para yo ir y llevarte un coquito. Ay, un coquito, carita. Ahora... Con canela, por favor. Con canela, pero con triple canela.